Si se encuentran en los controles, soy Adrián Anteo, donde sea que estés. Nosotros estamos ahí con vos, como cada fin de semana, con una muy buena selección de clase 2. Vamos a los ocho minutos para recordar a la venta de la venta de la venta de la venta de la venta. Gracias. 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 Gracias.